Bueno, aquí empezamos el final. Hay que rescatarlo, vamos a hacer como que somos buenos, pero en realidad lo que pasa es que tenemos el ansia, viva. Están todos muertos, seguro. No pensaba que cada vez que tomábamos un relé de masa se tardaba dos horas en llegar. Vaya, en llegar de un punto a otro del relé de masa, a lo mejor solamente es con este que es más tocho y rojo por algún motivo. Como si quisiera decirnos algo de que es un relé de masa chungo. Pero después de este tiempo de carga me creo lo de las dos horas perfectamente, vamos. He estado esperando yo esas dos horas sin darme cuenta mientras el tiempo de carga... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! He estado esperando yo las dos horas perfectamente, pero no sabía lo que te gustaría. Y estoy babando como un idiota. No hay nada. No hay nada. ¡Vamos! No hay nada. Me duele la cabeza. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ven aquí. No hay nada. Me parece que es malo. Es un mecanismo de defensa y es gordo. Y es gente que ve el teléfono no ve mi expresión. Así que tengo que hacer claro lo que siento. Estoy llorando. Shepard, o no sé cómo lo harán. Quiero que tuviera más información para ti. No me gusta ir a través de ese rostro. Pero no tenemos mucha opción. Es una desafío. Esto es lo mejor que se puede. Por eso te he traído. Siempre dispuesto a tomar el impuesto. A pesar de los peligros, es una gran oportunidad. El primer humano a tomar un船 a través y a vivir. Acompáñanos. Así si morimos, muere tú también. Tengo espacio en la Normandie, si es tan fácil de verlo. Es una oferta temprana. Pero no es mi lugar. Solo quería saber que me aprecio el riesgo de tu opinión. Seguramente de tu opinión de Cervantes, de mí, eres un saludo valioso para todos los humanos. Cuidado, Shepard. Parece un buen tío, después de tanta tontería. El hombre ilusorio. Encontrando el Relay Megaforra. Todos están listos. ¡Vamos a hacerlo! Reifer ISF activado. El signo de reconocimiento. Comandante. El drive-cord se ha abierto como un árbol de Navidad. Drive-cord electrónico a nivel crítico. ¡Rerouting! ¡Dios! ¡Qué Relay de masa! Más jodidamente chungo. ¿En serio? ¿Que nadie ha sospechado de ese Relay de masa? Ah, bueno. Decían que todo el mundo que saltaba se moría. Vale, no. Si, la gente ha sospechado. Misión suicida... ¿He muerto ya? Coño, menuda basura espacial. El cementerio... es el Triángulo de las Bermudas del espacio. Es... todas las naves que no han pasado del Relay... están ahí estampadas. Es lo malo de viajar más rápido que la velocidad de la luz. No ves lo que tienes delante tuyo, y con lo que te puedes estampar. Dios. Joder, qué pedazo de vistas. ¿La Samara lo tiene que estar flipando? Qué mejor sitio para esconderse que en un cementerio de naves. Cualquiera sospecha. Cuidado, Joder. Nos hemos llegado. ¿Por qué la inteligencia artificial llama a Joker Jeff? No sabía que era su nombre. ¡Están me arruinando! ¡Eddie! ¡Aquí a estos malditos! Si no hubiera tenido la protección, hubiera muerto ahí. Vamos, chico, le damos a ellos. Y si no hubiera tenido las armas, hubiera muerto en otro lado. Vale, a eso ha penetrado. Eso no mola. Joder, con los robots de los cojones. Tengo toda la... Como alguno no me haya dado la mejora, se va a enterar. Los voy a poner a todos en fila y les voy a preguntar. ¿Tienes mejoras? ¿Tienes mejoras? ¿Tienes mejoras? Y al que tenga mejoras me lo cargo. No me matéis. Vale, así me gusta. Cojamos un equipo. ¿Te apetece un poco de ejercicio después del ejercicio extra? Y... Grunt. Quería usar la legión. Pero, ay, no he visto su traje. Luego usar la legión también. Macho, es que legión me lo dan al final del todo. No he tenido oportunidad de utilizarlo. Prácticamente. Dale, llevan las armas bien. No me gustaría que te murieras. Mira, esto es una puta mierda porque no es una katana. La katana es mejor. Creo, supongo. Vale. Esto es un problema. ¿Cómo sé cuál es mejor? Voy a empezar a tocarle botones al azar. No vaya a ser que alguno me muestre información relevante a las cosas. No, no, no información. Quédate con lo que tenías. Si no es lo que tenías que tener, la culpa es tuya por ser tonta. Grunt ya lo miré, así que... Pues todo, todo bien. Coño. Oye, esto es mi nave. Ost... Vale. Digo, ¿dónde está el enemigo? Es el ojo que me está mirando ahí arriba. Separ, no es el momento de subirte a las cosas. Bueno, 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 bueno. Cosas de ir... Eso es una escopeta. Cosas de ir de lejos. Es más. No, 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 no. Uh, uh. ¿Debería desperdiciar... Esto... Pa' matar... Al ojo? No. Debo guardármelo. No debe poderme el ansia. Tali, ¿qué coño haces? Oye, ¿dónde está el enemigo? Que al final ni siquiera le he disparado. Se me ha ido... Se me ha ido salto al cielo. Ah, hola. Está ahí. Es un ojo gigante, no tiene pérdida. No sé cómo puedo no verlo. Separ, hostia. La cobertura está... Separ. No estamos en el Mass Effect 1. Quiero que utilices las coberturas de verdad. No quiero que te salgas. Qué buena cámara. Joder, a ver luego quién repara eso. No he matado al bicho. Seguro que no matar al bicho es malo. Tenía que utilizar el lanzamisiles. Las coberturas no están diseñadas para sobrevivir el impacto. Para crear esas coberturas. Y creo que es una buena cosa que nos ha cambiado. ¡Vamos! 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 ¡Reroute de poder no crítico! ¡Esto va a durar! ¡Joker! ¡Deja de meterte por donde no te llaman! ¡Mira que había espacio entre naves! ¡Raporto daño! ¿Puedo meter en tu estudio de 30%? ¡No significativo daño! ¡Mira la mierda, media! ¡Y mantendrálo lentamente! ¡Vamos a ver si podemos evitar más tensión! ¡Has detectado a ese enemigo que va a ir a la caja de carga! ¡Esto de nuevo! ¡Esto es para Shepard! ¡Vale! ¡Esta vez no se libra! ¡Te lo aseguro yo! ¡Ven ojo! ¡Tengo una cosa que enseñarte! ¡Te va a gustar! ¡Dios bendiga América! ¡Esta es el sur! ¡Au! ¡Au! ¡¿Qué ha ocurrido?! Me he cargado a media nave. ¿Qué me dais regalas? Joder, macho. Es el puto jodesauron en el espacio. La madre que le parió. Es demasiado tarde. Parece que están enviando a un amigo viejo para nos reunir. Mira, el tonto láser, por dios, esquíbalo. Que ahora sabes que viene. Vamos, devuélveles con la misma moneda. Oye, exagerado. ¿Cómo te gustas eso, hijos de mierda? Venga cerca y terminelo. Todos, espérate. Va a ser un rato malo. ¡Dios, su láser es mejor que el nuestro macho, pero cien veces! Vale que nuestro láser mola, pero cago en la hostia. Si no hubiera tenido la mejora del láser que hubiera pasado aquí, ¿hubiera muerto? ¿Toda la nave? Hubiéramos... Hubieran vivido los enemigos esos. Madre mía, muchas decisiones y cosas. Los enemigos están en la línea. ¡E.D., dame algo! Los generadores irresponsables. Todas las manos, las manos, las manos que quieras. Vaya. Eso ha dolido. A ver, ¿quién no me ha dado una mejora para aterrizar mejor? ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno, estaba claro. Vale, ¿está aquí bien la nave? ¿Cuánto tiempo hasta que los colectores encuentren esta zona de lanzamiento? No detecto un network internal de seguridad. Es posible que los colectores no esperen a alguien llegar a la base. Bueno, por suerte. Sus sensores externos fueron escogidos como nosotros. Quizás no saben que estamos vivos. Vale, sin vacilación. Otra vez a la nave hija de puta esta gigantesca. Bien. Esto se acaba. Esta música nos da el tiempo de carga que he oído tantas veces sin querer. Mira como chupan planos los que no han salido en las misiones todas las veces. Salvo Tali, que sí que estaba por ahí. Esto no es como planeamos esta misión. Pero es donde estamos estamos. No nos preocupamos sobre si la Normandía nos puede llegar. Nos llegamos para parar de colectores. Y eso significa que llegamos a un plan para retirar esta estación. Y. 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 Este es científico Pero no es técnico No tiene nada que hacer Este infiltrarse Es lo puto amo Kasumi es una puta ninja también La opción sería tal Y tal es que es Técnica Puedo llevar a legión así He estado por culo La opción es Tali o Kasumi Y ninguna de las dos Me gustaría que murieran Bueno Kasumi me importa Un poco menos pero Tali Tali me gustaría Llevarla conmigo No sé si esta tenía algo de hack Lo siento Tali ¿Ves tú? De usar y tirar la acuareana Necesitamos a alguien con la habilidad de tech Para hackar ese sistema de seguridad Tali, estás aquí No te voy a dejar de bajar No te voy a dejar de bajar Los restos de nosotros Nosotros romperán en dos equipos Y lucharán en cada pasaje Eso es lo que nos da Y no nos da la atención De lo que estás haciendo Shepard, necesitas a alguien que pueda Comandar la loyalidad A través de experiencia Elegir un líder para el pelotón alternativo No me cabe duda Garrus, vas tú Estás en cargo del segundo equipo Bueno, al menos él sabe lo que está haciendo Sí, no pensaba llevarte a ti Una vez que lleguemos Ellos van a lanzar todo lo que tienen Si somos malos Si estamos lentos Si hesitamos Vamos a morir Los colectores atacaron a nuestro barco Ellos tomaron a nuestra crew Nuestros amigos Ellos pensaron que no nos ayudamos Están malos Ellos empezaron la guerra Pero no estamos aquí para terminar Estamos aquí para hacerle desgracia Para mostrarles y a todos Lo que pasa cuando vas demasiado No más corriendo No más esperando Vamos a ir donde vivan Tali, por Dios No te mueras Tiene que haber enviado Kasumi Kasumi si se muere Pues me jode Pero ya está pillada Bueno, está pillada por un muerto Tendría alguna posibilidad Pero no sé si ni siquiera vuelve En el más F3 O sea que Tali, joder ¿Por qué te he enviado ahí? Anda, mira Se hablan con un icónico Miranda, tú eres tonta Mordi, tú también Bueno Grunt, te vienes conmigo De legión No me acabo de fiar No me acabo de fiar Bueno, pues Kasumi Ya que no te he enviado A ser importante Ven conmigo Vamos para allá La última misión Puntos 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 Son los últimos puntos Así que yo que se subito La sobrecarga Es lo único que puedo Tú tienes un punto Eso no es nada Yo tengo un punto Eso tampoco es nada Me voy a subir un punto De atracción Por tenerlo Porque ya es la última misión Y ya no me lo voy a pulsar Para nada Vamos A la guerra O al suicidio El rico suicidio Vale Tú te vas a poner Su fusil locus Que no sé por qué No lo tenías puesto Que está cheto Y esto se llama Predator Así que no puedo equivocarme Con algo que se llama Predator Hace infinito Que no les cambio las armas Imagino que serán Más chetas Las que les acabo de poner Ahí estamos La tía Que es de DLC De reserva O algo así Que no es muy importante Grunt Que siempre es importante Garrus Es mi colega Y Tally He mandado a la gente Que más me importa A ver si se mueren Sin que yo pueda hacer Nada para evitarlo Soy así de guay No os muráis No os lo permito Estoy dentro De la ventilación Shepard Es caliente aquí Pero es claro Desde lo que puedo ver Segundo equipo ¿Estás en posición? En posición Te encuentro en el otro lado De las puertas Tal vez Tally Después de haberle bajado Las defensas Echando un casquete No sé si está en condición De meterse en la ventilación Que está caliente Y no sé qué De hostias Sus defensas No están en su mejor momento Fuerto Poneos la congelación Que no sé qué hace Me gusta tu traje Mira cómo le atropella el tren A ver A ver A ver Tú tienes puesto Vale Sí El ataque cheto Yo voy a ponerme el escudo Porque me dura más Mira qué bonito Ahora parece dorado Porque alguna vez Parece dorado Otras veces parece rosa Otras veces parece rojo El escudo varía De color Ahora parece azul El de Te queda guay Así mira Así sí que te queda bien No de rosa Macho ¿Qué es eso? Oh no Oh no No mueras Me ha dicho que habrá algo ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Qué es esto? Ah, hay que abrir Válvulas Voy, 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 voy Enseguida Oye, eso es un heraldo Tiradle todo lo que tengáis Cago en el puto heraldo Pero es que se multiplica Oh oh Espera, espera Tú sigue avanzando Tali Au, ¿qué tal si me cubrís? No, 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 no Puto heraldo, macho, como la lía Tenía que haberme puesto el láser Nada más que para recordarle Lo bien que sabe al puto heraldo Míralo Pum Ey, me convierto en un heraldo Y no me haces nada Especialista en peligro Es una Oh dios Oh dios Oh dios Tali No te mueras Pasar del heraldo Si no lo veis No puede haceros daño Solamente puede mataros Si pensáis que puede mataros Oye, de hecho el heraldo Se ha muerto el solo Ha funcionado mi técnica Soy un genio No, no te mueras Tali Oye, por este sitio no he pasado ya Me pongo el escudo Porque me gusta abrir las cosas Con el escudo puesto Puto heraldo, macho ¿Por qué viene la maja por mí? Vale que soy el prota Pero jo Me tiene manía Joder Se tiene que transformar en heraldo Voy a matar al resto Que tenga por aquí cerca Te brillan los ojos Super guay Oh no Pero no Pero especialista Dios, está tomado por culo Vamos Misión suicida Si no es una misión suicida De verdad No vale Puto heraldo Que desgraciado que es No me transformes No te voy a dar tiempo Buen trabajo Parece que otra de esas cosas En el camino ¡Vamos a la ayuda! ¡Tali! Deja de encontrarte las de boca Deja de correr más que yo ¡Hola! ¡Vamos en silencio! No, no, no Te crees que vas a escapar De eso, nada Paliza ¿Asesino de los recolectores? ¿Qué mierda es eso? Matarle Coño, Tali Queda nada más que una No me gustaría que mueras Que ya que te he enviado La misión Te he enviado la misión importante Contaba con que lo hicieras bien Sin darme mucho el coñazo Pero no A ver ¿Dónde está La última ¿Es esa la última válvula? ¿Podría ser la última válvula? ¿Cuánta gente? Vale Te he visto Vale Estoy rodeado de enemigos No debería haberlo hecho ahora mismo Tali, por Dios Eh, estoy con Tali ya ¿Eso era Tali? ¿O era acaso un mes que se parecen por la espalda? ¡Es Tali! ¡Yu! ¡Está viva! ¡Hackea! ¡Hackea! ¡Hackea mejor! ¡Si seguramente que sea un puzzle de unir las piezas! ¡Hackea! ¡Ya! ¿Has encontrado la pila y el cable pelado para unirlas con el Dray del Este y has unido las cosas? Vale, bien Tali sigue viva Tali sigue viva Tú te callas Miranda tiene un afán de protagonismo increíble No he contado contigo para nada ¿Quieres dejar de chupar cámara en los vídeos? ¿Qué has encontrado? A ver Quiero ser la líder del segundo pelotón Pero no... No hay huevos Esto no lo vimos ya No era... No vimos algo parecido Ah.. Tienen que comer a mis peces ... ... ... ¡Anda! ¡Ah! ¡Chambers! ¿Para dónde te escribí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctor Chakwas, ¿estás bien? Shepard... ...y tú... 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 ...que se... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú. Chambers... ...Rupert... ...Gabby... ...hasta la carrera... ...dum... ...dodio... ...y yo a verlos morir... ...es... ...en... ...procesaron... ...prustenados... ...segurados... ...y un tipo... ...de una... ...gente genético... ...y apuntadas... a través de estos tubos. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué están haciendo con nuestro material genético? No importa. Si hubieras llegado aquí más tarde, podrías haber salvado a ellos. Apenas perdí tiempo, solamente fui a hacer una misión súper estúpida. Gracias. Tenemos que seguir adelante, comander, para descubrir qué hacer después. Joker, ¿puedes conseguir un fixo en nuestra posición? ¡Roger eso, comander! Todos esos tubos llegan a la mesa. Tenemos que ir a la main control room, right above you. La route is blocked by a security door, but there's another chamber that runs parallel to the one you're in. I cannot recommend that. Thermal emissions suggest the chamber is overrun with Seeker swarms. Morten's countermeasure cannot protect you against so many at once. No, 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 no. Las armas convencionales son prácticamente únicamente únicamente. No, no, no. Puedo generar un campo biótico para mantenerlos en la base. No puedo proteger a todos, pero podría obtener un pequeño equipo y estar cerca. Puedo hacerlo también. En teoría, cualquier biótico podría hacerlo. Shepard, ¿quién quieres mantener el campo? Si no sería muy raro. A ver, Jack teóricamente es tacheta de biótico. O sea que... venga. Jack y yo vamos a tomar un pequeño equipo para el Seeker swarms. El resto de ustedes ha dado una divergencia por ir a la base principal. Abre las puertas de seguridad desde el otro lado y nos encontrará allí. ¿Quién debería llevar la divergencia? Joder, con la distracción. Mordin, tú tienes cara de distracción que no puedes con ello. Yo mantengo a los defensores ocupados, mientras que te desplazas en la base. Oh dios, espero que no mueran. Tú sigue borrachándote por ahí. Comandante, tenemos bastantes sistemas de vuelta en línea para hacer un pick-up, pero tenemos que lanzar de vuelta de tu posición. No podemos volver, Shepard. No ahora. Joder... Dejar a mi tripulación... Que os follen. Miranda es correcta. No podemos apagar a nadie. Tienes que intentarlo volver a la Normandía de tu propia. Entiendo. Buena suerte, Shepard. Espero que... Tómate la última por los tiempos pasados. Porque el futuro no tienes. Bueno. Me da distracción. ¿Va a morir más rápido? ¡Tali! Te vienes conmigo. Esta vez no vas a morir. Te vas a venir conmigo. Grunt, eres colega. Garruz puede que luego la lleve. Creo que están todos ya con sus armas, ¿no? Vamos, no hace falta que perdamos el tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete si quieres vivir! ¡Suscríbete! 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 ¡Parece! ¡Suscríbete! ¡Hemos fallado todo! Tomaos un café! Espero que el otro equipo tenga también algún grupo... algún enjambre raro. O sea, alguna protección contra enjambres. Puto heraldo. ¡Si! Un momento que maten al heraldo que es un hijo puta. Puto heraldo. Toma. Déjame saber cuando estás listo para mover, comandante. ¡Listo para mover, comandante! Tenía que intentarlo. Sí, no, no, o sea, mejor que no. Mordin, no mueras. Me da igual que mueras, pero no mueras. ¿Por qué he cogido al hombre hormiga que no sabe luchar, pero no sabe luchar? ¡Hostiles! ¡Vamos adelante! ¡Oh no! ¡Son abominaciones! Estúpido heraldo. A ver, asume esto. ¡Déjame saber cuando quieras mover! ¡No se ha caído! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué ha pasado? ¿Qué barrera? ¡Si te has ido, hija de puta! Me ha abandonado. Estaba... ¿Qué coño ha ocurrido? ¿Estaba Jack al lado mío y de repente la barrera ha desaparecido? ¡Vamos! No sé qué cojones ha pasado. Estaba seguro que estaba dentro de la barrera y de repente la barrera ¡puf! Ha desaparecido y me ha dejado vendido. ¡Qué lástima! Estaba aquí sin morir el tiempo de carga de los huevos. Vale, esto es una barrera y yo estoy dentro. Vamos a ponernos en marcha, pero esta vez no me abandones. A lo mejor es que si la matan o algo la hemos liado. Porque a lo mejor si le disparan... Bueno, sería lo suyo. Si le disparan, la hemos jodido. Por ahí vienen los enemigos. Voy a echarle un ojo de vez en cuando. No sé dónde se ha metido para que la hayamos jodido así. A ver, Jack. Te estoy mirando. No me dejes abandonado. Oye, de repente se va corriendo. Vale, estás aquí. Tenemos barrera. Vale, 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 vale. Va bien la cosa. Sigo teniendo barrera. No la hemos perdido porque sí. ¿Qué hace ahí? A ver, voy a pagarme una ronda porque estamos en la última misión. Que si no, no me ibais a ver a la hora de pagar la cuenta ni de coña. No tengo munición. Aumentar daño de pistolas. A ver si de verdad funciona. Sus misiles son mejores. Madre mía. Qué tentación. Pero no lo voy a hacer. Dispararle al heraldo que me he quedado sin balas. Ándate, hazle cosicas. Aunque ese no es el heraldo, pero ahora sí que lo es. Asume el control de estas balas, anda. ¿Ves que bien? Todo despejado. Vámonos, 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 vámonos. ¡Pero vámonos ya! Necesito munición. No tendréis un poco de sobra, ¿no? Y esta vez no... esta vez no has quitado la barrera. Me parece bien, me parece óptimo. Un momento, estos son balas. Oh, sí, gracias. No sé cambiar de arma. ¿Todos tenéis la munición congelante? Comprobarlo, vale. Que luego yo no quiero ver que lloráis. Necesito un asesor. Puto mordín. Mordín, no te mueras. Eres un hombre hormiga y me caes mal. Pero acabo de recordar que tienes la cura de la xenofagia. Y seguramente tú seas el único estúpido de mi tripulación que la sepa entender. Me cago en Dios, ¿por qué? No, 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 zombis no. Dejar a la del escudo. Dejar a la del escudo tranquila. Necesito ayuda con los zombis. Me cago en el cabrón, explota. Ah, no, 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 no. Un vástago, no. Está loco. No puedo matar al vástago por lo que más queráis. Le doblo el sueldo al que lo mate. Centraos en él. Eso, tirale la bolita. Ahora no se está mirando. Bien, tonto muerto. Todos contentos. Podemos movernos. Puto enjambre, macho. Que agujero más bonito. Mordín está perdiendo sangre. No, tenía que haber... Es que pusieron distracción y yo dije, joder, Mordín. Más distracción que ese no puede ser. Solo tiene que abrir la boca y contarles su puta vida. Los enemigos mueren de aburrimiento. He suicidado a uno de mi tripulación. Oye, Jack. Oye, Jack. Oye, Jack, que estabas cheta. No me falles. Llevas el traje alternativo. Uh, no le pegues, que tampoco es violencia de género y aquí me busco un problema. No hay problema. Puedo ver la entrada. ¡Tenemos que llegue! ¡Claro rápido! ¡Más cheta abiótica que tú! No hay. ¡Vamos, ni Samara! Estoy seguro de que estás tú más cheta que Samara. Eras un experimento... ¡Coño! Ese zombi sabe atravesar el suelo! ¡Ah! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No me abandones! ¡Qué desgracia! ¡Dios! ¡Insubordinación! ¡Vamos, Jack! ¡Por Dios! ¡Que alguien la lleve a cuestas o algo, si no puede andar! ¡Grund, eres grandísimo! ¡Hazlo! ¡Vamos, go, 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 go! ¡Jack, no se te ocurra morir! ¡Oh, no! ¡Ah, vale, no! ¡Hala! ¡Animal! Pues limpia la nave de Enhambers, ¿te parece? Lo parece haber hecho desde el principio, nos ahorrabamos un disgusto. Vale, hemos avanzado. Probabilidad de que Mordin esté muerto. ¡¿Dónde estás?! ¡Copio! ¿Cuál es tu posición? ¡Pin! ¡A la puerta! ¡Los enemigos de fuego! ¡Estamos llegando! ¡Puede la puerta abierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Copio la puerta! ¿No estás perdiendo sangre? Está perdiendo sangre. ¿Te pondrás bien? Eres médico. Perdón, Shepard. Díganle... ¡He mantido la línea! ¡He matado una hormiga! Tener cogido a Grunt o a Garrus. ¡Joder! ¿Estás en el punto de rendezvous? ¡Estoy aquí! ¡El Dr. Chakwas y el resto de la crew! ¡No lo hicieron! ¡Vamos asegurarnos de que ese sacrificio sea valiente! ¡E.D., ¿cuál es nuestro siguiente paso? Hay algunas plataformas próximas que te llevarán a la consola principal. De ahí puedes descargar el sistema y destruir la base. Comandante, tienes un problema. Los hostiles están bajando justo fuera de la puerta. No tendremos tiempo después de entrar. ¡Joder! ¡Joder! ¡Mira! ¿Defender? ¡A tomar por culo! Yo me encargo de todo. ¡Vámonos! ¡Hemos perdido el Hombreland! ¡Me he tocado los huevos! ¡Joder! Tenía la cura de la xenofagia. Seguro que la he cagado por eso. Seguro que la he cagado por su posición. Eso debería gastarte un poco de tiempo. No he entendido. No me pone que seleccione a una persona solo. O sea que... Selección del pelotón. Garrus, ¿te vienes conmigo? Tali, ¿te vienes conmigo? Sí, yo creo que Grun defender. Otra cosa no. Pero defender puede defender lo que salga de los putos huevos. Que Grun se quede con nosotros. Todo está bien. Tengo listo, Comandante. Así soy yo. ¿Algo que decir antes de hacer esto? Las palabras no deberían importar. La gente murió. Si perdiendo nuestros amigos no es suficiente, si eso no hace que quieras pagar, ¿qué estamos haciendo aquí? Los colectores vieron al lado de sus targets. Los colectores. Los colectores como son. Los colectores. Los colectores. Los colectores. Nunca tuvieron que caminar y combinar los mejores de nosotros. Eso es tú. Ha sido una larga duración. Y nadie se va a salir sin escarpos. Pero todo se basa a este momento. Si ganamos o ganamos en todo los próximos minutos. Hazme mi orgullo. Hazme ti orgullo. Hacemos lo mejor. Buena suerte, Shepard. Yo no necesito suerte porque tengo un lanzamisiles que mete unas hostias como panes. Eso sí, como muráis alguno más os despido. No necesito suerte. ¡Rebeldía! Medihel. ¿Por qué mando un Medihel? ¡Tum, tum, 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 tum! Música de acción. Ah, otra vez estamos jugando a los bloques estos que se interconectan. Vale. Mientras no venga ningún heraldo cabrán. Mientras no venga ningún heraldo cabrán. ¿Estás listo? Vale, por ahí viene la fiesta. Yo jodería que es la misma nave que cogimos lo del este. Lo de poder saltar. Vale, la historia es que hemos cogido... Creo que es en esta misma nave. Supongo que es en esta misma nave, vamos a suponerlo. He cogido una cosa que me ha permitido viajar en el relé de masa de Omega 3. Porque si no, el salto no es posible de hacer porque mueres en el intento. Si se lo he robado a esta nave, ¿por qué ellos sí que están aquí? Cago en el asumir control. Tirarle a ese. Pero tirarle todo eso. Juega con la bola, juega con la bola. Mira que divertida la bola. Pégale, pégale, pégale. Súper poderoso. Mata la bola ahí con toda tu potencia. ¿Oye? ¿Ese se ha ido bailando? Vamos a ver. Tengo una idea. ¿Por qué no asumes el control de esto? Mira, asume el control. 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 Baila, baila, baila. Baila. Buen trabajo. Estúpido hombre hormiga, ¿por qué tuvo que morir? He condenado a todos los Krogan por ello. Creo que ha sido una pérdida peor que perder al Krogan. No puede ser un desgraciado. Es necesaria. Vale, ese tiene un láser. Prioridades. Y ahora todo ese. No, no, no. Todo ese. ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Tú eres tan genérico que voy a pegar un salto hacia ti! ¡No puedo! ¡Puto heraldo! ¡Me encanta cuando juegan con la pelota! ¡Pues son tan inútiles! ¡Hola! Esto... ¿Conocer las leyes? ¡Oye! ¡Oye que estás en el barranco! ¡No! ¡No vale! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Cáete al barranco! ¡No me obligues a destruirte! ¡Venga! ¡Dispárame más! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A quien lo haya matado! ¡Buen trabajo! ¡Garrus! ¿Llevas la camper? ¡Tú eres tonto! ¡Garrus! ¡Ponte la camper! ¡Que paso te pago! ¡Jo! ¡Que fiesta! ¡Dos abominaciones! ¡Tú tira la bola! ¡A ver si les distraes! ¡Au! ¡Pegarle! ¡Pegarle! ¡Pero pegarle más! ¡Hostia! ¡Siento el fuego en mi interior! ¿Te has puesto la armadura, Separ? Cualquiera lo diría, ¿no? ¡No se nota esta vez! ¡Armadura dorada! ¡Poder del dinero! ¡Separ! ¡A ver! ¡Tira poderes! ¡Si está acojonado! ¡Míralo! ¡Consola! ¡Oh oh! ¿Estáis conmigo? ¡Guay! ¡Ahora! ¡Oh mierda! Estoy sin munición! ¿Me podéis dar munición? Los tubos se alimentan en algún tipo de superestructura. Está emitiendo signaturas de energías orgánicas y no orgánicas. Debido a estas celdas, debe ser masivo. Shepard, si mis calculaciones son correctas, la superestructura es un reberto. No solo de... No solo de aquí. ¡Pero! 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 Parece que los colombianos han procesado cientos de miles de humanos. Significamente más que será necesitar el reberto. Los tubos grandes que inyectan el flúido son una estructura estructural, destruyendo a ellos para causar los soportes de colapsar y el reaper caer. Dime una vez que nos atacara algo, imagino, porque si no... Lo han cerrado, ahora ya no podré disparar. Tengo una pistola de mierda, ¿qué pretendo hacer? Debería poder dispararle el super arma directamente a la cara y matarlo, porque, joder, es un super arma. Es una explosión nuclear, si sabemos solucionar las cosas en este... Nuestra raza sabe solucionar las cosas estirando bombas nucleares. Si te quiero decirte, Shepard, lo haré. Tengo una pistola de mierda, con cuatro balas, otras son tres... No tienes nada que hacer, ríndete. Oh no, me está tirando un láser. ¿Por qué no tengo balas? ¿Qué es eso? ¿Es un láser? ¿Qué es eso? Yo me escondería. ¡Hala! Qué fresco, me siento. Ahora tengo balas. Tira la bola, a ver si se distraen. Yo me meto aquí, que se me va la pinza. Mira qué postura más buena he cogido. No... ¡Ah, ah, ah, ah! Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. No cierres, no cierres, no cierres. Mierda, puta recarga. Te he jodido a la mitad. No,...! Me lo he visto... En primer lugar, no hay que enterrarse, pero no tengo planeta. Entonces, ¿cómo no quiero dispararte, por lo menos a mi lado? Ya tienes a nosotros. Párrafo, te pierde el control. Si, pues, y desde aquel día le diré a este personal. No hay nada, lo mejor. Esto te ofrece, por lo menos, esta al marcha. Esto te da a ti. Explorate de tu anidia. ¿Qué tal si desbloqueas? Hombre, mira, me ha hecho caso. Jódete, he subido de nivel. ¿Qué tienes que decir ahora? Ahí va, le hemos roto los enganches. Diez, a uno que se levanta. ¿Cómo se pueden crear los reapers? ¿Los segadores estos no eran súper antiguos? ¿Cómo crean uno nuevo de repente y con forma humana? ¿Qué tal si desbloqueamos? ¿Tienes un equipo de la tierra? ¿Tienes un reporte de la tierra? ¿Está bien? Estamos enganchando, pero siguen van. Una rápida de desbloqueación es preferible. Ok. ¿Vamos a Normandía? Joker, desbloque los motos. Voy a desbloquear este lugar y disparar a la luz. ¿Roger, comandante? Comandante, tengo un señal de la luz del hombre. Selecciona el truco. A ver qué dice el hombre ilusorio. A ver qué se cuenta. Shepard, has hecho lo imposible. Aún tengo que destruir la base. No es necesario. Tengo una opción mejor. Tengo una mejor opción. Tengo una opción de los sistemas que se publicaron. Un pulso de radiación de tiempo destruiría a los colectores. Pero dejaría la máquina y la tecnología intacta. Esta es nuestra oportunidad Shepard. Estaban construyendo un reaper. Ese conocimiento, ese framework, que nos salvaría. ¿Cómo utilizarías tú eso que no me fío de ti? No es exactamente portable. No sé cuántas vidas podrían ser salvadas si mantenemos esta base intacta y usamos su conocimiento para destruir a los reaperos. Imagina las vidas que serán perdidas si no. No tengo ni siquiera otra opción que no es decirle que no. Pues ahora jodete. No importa qué tipo de tecnología podríamos encontrar. No vale. Shepard, has muerto luchando por lo que creías. Te trajo de vuelta para que puedas seguir luchando. Algunos dirían que lo que hicimos te iba demasiado. Pero mira lo que has logrado. No te descarté porque sabía tu valor. No seas tan rápido para descartar esta Facilidad. Pensé en el potencial. No. No. Eh... ¿Pueden crear segadores? No. Que le fallan. Vamos a luchar y ganar sin. No voy a dejar el miedo comprometer a quien soy. Shepard. Pensé en lo que está en cuenta. En lo que Cerberus ha hecho para ti. ¡Tú! Buen trabajo, Tali. Buen trabajo, Tali. Vamos a mover. Tenemos 10 minutos antes de que el reactor se descargue y descargue toda esta estación aparte. 10 minutos. Ahora sí que tiene que ser una de escapar. Oh no. Sigue vivo. Bueno. Vamos a ver a quién queremos convencer. Cuando decíamos que no teníamos suficiente potencia de fuego. Vamos a... Au, au. Vale. ¿Has atacado tú ya? ¿Has terminado tu ataque? Oye, vuelve. No se te ocurra esconderte de mí. Me ha jodido los escudos el cabrón. Me ha jodido los escudos y se ha ido. Gracias, hombre. Muchacho. Ahora, espérate. Punto débil. ¿Dónde es el punto débil? La boca. Supongamos que es la boca. Di patata. Esto ha disparado. Dios, qué patético. Lo hemos quitado mucho menos de lo que esperaba. Vamos a ir. No habrá munición pesada por aquí, ¿verdad? Esto sí que es una pelea más decente. Oye, si queréis atacarle ser libres, ¿eh? Yo os dejo. No sé si le estoy quitando nada. Le dispara al ojo a lo mejor. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Está bien, Garrus. Ahí, ahí, al ojo. Trabajarle el ojo. No lo harás. No lo harás. No lo harás. ¡Estoy conmigo! Solo un segundo. Creo que tenemos a alguien más y no solo al bicho, al robot este. Creo que hay un segador por ahí también. Un heraldo tocando los huevos. Oh, Dios. Estoy con la pistola otra vez. Más vale que le disparéis. Porque yo... Mi potencia de fuego se está acabando. A escopetazo. Qué poca munición que tengo. Con dos cojones. ¡Hala! Seguiré guiscándole en el ojo hasta que algo lo mate. Aquí estoy con el de. ¡No me andan alrededor de mi tóxito! ¡No! Si, si, sin embargo, la tropa. ¡Los fuerzas del universo están bajando la parte de Dios! ¡Tuti en el suelo! ¡Dios! ¡Aformentado! ¡Hasta la próxima! ¡Me ha tirado un cacho de bicho! ¡Hombre! No sé cuándo me han dado munición, pero lo agradezco. Porque esto ya estaba siendo muy ridículo. No tener armas de verdad para disparar. ¿Oye? 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 ¿Qué clase de cobertura es esta? ¡No, nada! ¡Oye! ¡Oye! Puedo cubrirme, pero también puedo atravesarla. Todo ventajas, coberturas portátiles. Vale, me voy. No he visto nada. ¡No! 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 Tienes que preocuparte. Voy a tomar las escuelas. Yo sé que estás haciendo esto. Voy a dirigirlo personalmente. Si quieres decir a nuestro Shepard, lo haré. Macho, cuánto tengo que disparar en el ojo? Magn XVIII VAMOS, DALEN EL OJOS ¿Por qué uno de los ojos tiene solamente uno y otro dos? No lo sé No, Garrus, que eres colega Oye Sí, estás arreglando muchísimo, Separ Si intentas salvar a alguien que se está escurriendo tirándote por el mismo a lo que se está escurriendo a él, la vas a salvar por los cojones, pero bueno ¡Aostali! Equilibrio cuariano Oye la peonza Y hemos muerto El arma atraviesa la cosa esa, de lo cheta que es ¡Buah! ¡Mira cómo levanta la pared invisible! Garrus, ¿estás vivo? Garrus, no te mueras, cabrón Está vivo, vale Es una cucaracha, más difícil es de matar que la hostia Y a ver la otra, que tiene las defensas jodidas ¿Por qué la mandaré a las misiones más suicidas? ¿Por qué la mandaré a las misiones más suicidas? ¿Tienes compi? Comandor, a favorito, no te muere ni compi? ¡Vadme aquí, joker! ¿Tienes la mandaría? Todas las asimilas están en beta, pero sólo esperamos... ¡Oh no! Human, no te has cambiado nada Tuo especies ya tiene atención a aquellos que son infinitamente o más grandes Te, lo que tú sabes, son reaperos, son tu salvación y destrucción Corre Garrus Tira el láser Tira el láser No te flipes Ahora Me estoy ayudando Soy importante Soy un joker Venga Hubieras disparado con el láser Hubiera quedado más mejor Separ Salto final Las cámaras están grabando Vamos Cámara lenta Ahí Hostia Dos planos Plano cercano Plano lejano Enemigos Plano cercano Tali Romance Sube ese par ¿Ves? Así Sí Y no el salto de la otra vez Coño Oh Dios Y explosión En 10 segundos Si no es en 10 segundos No es lo mismo Y logro Y salimos Y Cataplum Flum Flum Dime que hay explosión de fondo Con la nave Que se vea la explosión No La nave en primer plano Explosión de fondo Eso está mejor Ahí Ahí Esa es Esa es Primer plano Explosión de fondo Enemigo muriendo La realización Está cojonuda ¡Feliz! Vamos a encontrar Un otro camino Llegando control ¡Llegando control! Joder ¡Pringao! 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 No tenemos suficientes explosivos en la nave para derribar... Vale, no tenemos suficientes explosivos para derribar los muros. Reventemos la nave entera, que para eso sí que tenemos suficientes explosivos. Buen trabajo. Bueno, claro, hemos sobrecargado el núcleo de la nave, bla, bla, bla. Seguro que lo hemos sobrecargado con algún explosivo. Murió el hombre hormiga. Por una parte estoy contento porque es el hombre hormiga. Además, daba el follón y daba el coñazo un montón. Hablaba por los codos, pero es que puede ser malo que haya muerto. No es el final perfecto. ¿Alguien ha muerto? Y eso para el siguiente juego va a ser una putada. Hola, hambre ilusorio. ¿Me traicionas ya? ¿Qué? 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 La fuerza para todos los humanos. Cerberus es la humanidad. Debería haber conocido que te chocó en las decisiones difíciles, demasiado idealísticos desde el principio. Sé lo que eres, y el precio de lidiar con ti. Hacemos cosas de mi camino desde ahora. El Harbinger está llegando, y no estará solo. Voy a asegurar que estamos listos cuando llegan aquí. Puedes caer en línea o desplazarte, pero no te quedes en mi camino. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? ¡Estás tomando un maldito riesgo, Shepard! Joker, perdí a este campeón. ¿Cuándo ha cambiado el sol de color? ¡Creditos! ¡Creditos! ¡Ah, vaya! Más escenas. ¡Ay, el hombre hormiga! Bueno, ¿y los genéricos? ¿O solo una tumba? Vaya, los genéricos... Bueno, sí, los genéricos se convirtieron en masa orgánica. No hay que enterrar mucho. Pero podíais haber puesto unos cuantos ataúdes para mostrar el respeto. No os digo yo que no. ¿Vale? Para la próxima vez. A los que hayan caído, aunque sea un autónomo lleno de piedras. Joker, si tú podías andar todo este puto tiempo, ¿por qué no has sido un poco más útil? Sí, es un segador. Muy bonito. ¿Lo has dibujado tú? La madre que me parió. ¡Adiós, Galacia! ¡Te echaremos de menos! ¡Creditos! ¡Pues nada! ¡Uff! Al final está guapo. Al final me ha gustado bastante. Voy a despedirme de aquí. Voy a dejaros con los créditos. Los dejaré enteros, como hago siempre. Quien quiera verlos bien, quien no. Pues nada. Continuaremos con más F3. No puedo decir exactamente cuándo. Dentro de un par de semanas, cuando vaya pudiendo. Vale, tengo varias cosas que quiero hacer mientras tanto. Y tampoco quiero sobresaturarme mucho de más F3. Aunque la historia está bastante bien. Es un poco muy cargado. O sea, es mucha historia. Es mucho que meterse en la cabeza. Es un poco pesado jugar dos más F3 muy seguidos. De todas formas, yo a lo mejor me voy a tomar un par de semanas de descansos y jugar a más F3. Pero no más. O sea, que dentro de muy poco volverá a haber más F3. Y matar segadores. Y tendremos que vivir con las consecuencias de no haber salvado al hombre hormiga. Que por mucho que fuera odiado por la multitud. Seguro que era importante. Seguro que por habernoslo cargado la habremos jodido en alguna manera. Tendré que luego yo pasarme el juego de otra forma. Y jugar para mí mismo la historia del 3 de otra forma. No sé. Este es un juego que quieres ver qué decisiones. Porque qué hubiera pasado si no hubiera tenido cierta mejora. Qué hubiera pasado si no sé qué. Si hubiera matado a este. Si Res estuviera... No, eso no es una opción. Res debe vivir. Si Res estuviera muerto no pasa nada. El juego no. No. Res debe vivir. Eso no es una opción. No he dicho nada. Ver los créditos. Nos vemos en más F3. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!